El Bongo Si me quitan el bongo Si me quitan el bongo Por mi madre que me muero Cuando yo tomo el bongo Para acompañar el ritmo de cintura de algún son Del cuero y chivo se sale como un chorro de emoción Y más que bongo Parece que palpita un corazón Un corazón como el mío Que late al ritmo del son cubano Como el bohillo Tan cubano como el ron Oigan, oigan, oigan caballero Como suena mi bongo Papá, papá, guano Ay Dios Que sabroso es ser un bongocero Si me quitan el bongo Si me quitan el bongo Por mi madre que me muero El turista americano Beberrón y pide zoom Se derrite por la rumba Y cuando quiere bailar Ay mi madre Entonces sí que le zumba A ese le digo yo repiqueteando el bongo Americano, americano Hello, how do you do Oye, 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 americano Vente a oír como suena este bongo Ay, ay, ay Dios Que sabroso es ser un bongocero Si me quitan el bongo Si me quitan el bongo Por mi madre que me muero Ay, ay, ay